Para los más pequeños de la familia Navidad solo significa una cosa, regalos y juguetes nuevos. Es una fecha tan ansiada por las niñas y niños ya que piden ese juguete que han deseado por casi todo el año. Algunas familias tienen el privilegio de invertir hasta 5 mil pesos en juguetes o regalos para los más pequeños. José Luis acudió a un conocido supermercado para los regalos de sus hijos, quien comentó aprovechó a salir por la mañana ante una fuerte concurrencia de personas por la tarde. Detalló que él planea gastar 5 mil pesos en regalos para sus hijos, pero señaló que lo importante es celebrar en familia. Hay un poquito de gente, yo me imagino que a ratito va a haber más gente, aunque me he dado cuenta que el movimiento estaba un poquito medio abajo, yo me imagino que estos días que repunta va a haber más gente. ¿Y ya estuvo viendo en otras tiendas, en otras plazas o acerca de los juguetes o aquí directamente? Yo había venido antes, había estado comprando precios y creo que me convenció más aquí. ¿Y aproximadamente cuánto fue su presupuesto para esos regalos? Para estos regalos, bueno, no solo para uno, son 2 mil pesos y falta todavía el grande, pero él quiere otras cosas. Sí, ¿no? Entonces le da como 5 mil. Más o menos, sí, 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 entre... Sí, claro, más o menos. ¿Es el año donde...? Es el mes donde más gastamos, sin duda. También está la otra cara de la moneda, las familias que por su situación económica no pueden darse un lujo de comprar regalos y juguetes. Sin embargo, existen personas que, como forma de agradecimiento, a todo lo que lograron en el año, compran juguetes y se los dan a las y los niños más vulnerables, como el caso de Judith Palmerín, quien acostumbra con su familia a donar juguetes. Nosotros regalamos juguetes a los niños que nos encontramos en los semáforos que venden, por ejemplo, a veces dulces o cosas así. Vamos a Mercado 23 porque ahí encontramos bastantes niños. Vamos a lo que es igual algunas regiones cuando vamos pasando, que vemos ahí niños, pues ahora sí que en la calle. Nos acercamos y les damos ya sea una bolsita de dulces o alguna pelota o algún juguete que nosotros hayamos comprado en el transcurso. Judith Palmerín invitó a la población a donar juguetes a los niños y niñas más vulnerables, ya que ver la alegría de estos pequeños no se compara nada y sobre todo vienen en estas fechas decembrinas, donde se observa a gran cantidad de familias con juguetes y regalos en las calles. La verdad es que yo invitaría a todos a ser parte de conciencia de que sí no podemos hacer mucho por ellos, pero un granito de arena hace la diferencia. O sea, ir y dejarles una paleta, ir y dejarles comida, de verdad que es algo hermoso que te llena el alma. Por último, invitó a los padres de familia a regalar juguetes didácticos o que no sean bélicos, pero sobre todo a enseñar a los más pequeños los buenos vales para que no vean en estos juguetes como una herramienta para hacer algún daño. Con imágenes de Javier C. les informo para Notivision, Víctor Salazar.